Very important people, persona muy importante. Es una expresión que se emplea en diversos ámbitos para designar a personajes destacados que requieren una atención o protección especial. Por ejemplo, en los aeropuertos, la consideración de VIP indica que se va a llevar a esa persona a cierto sector donde va a estar resguardado y bien atendido esperando su avión. Ese concepto de VIP ha sido muy utilizado en las últimas semanas. Por ejemplo, me llama la atención, vi un video donde estaba Tonka Tomicis hablando de las personas VIP de la cárcel de alta seguridad 2, colina 2 y estaba indignadísima. No se podía explicar cómo en nuestras cárceles de Chile había presos que eran distintos, que recibían un trato preferente. y me pareció de un cinismo. O sea, desde 1990, 95, nosotros tenemos cárceles destinadas a... que son VIP enteras, no un par de celdas. Y tenemos presos VIP reconocidísimos, violadores de derechos humanos. Sin ir más allá, el primer gobierno de Sebastián Piñera cerró, Sebastián Piñera que todos conocemos, cuando en ese minuto tenía un discurso más pro-humanista, más centrista incluso. Él decía que había que terminar y aclarar el tema de los derechos humanos, incluso de los cómplices pasivos, hablaba de saber quién eran los civiles que apoyaron el genocidio que se cometió en Chile. Y cerró el penal Cordillera. Pero quedó abierto Punta Peuco. Y Punta Peuco es un lugar donde usted puede tener, por ejemplo, electrodomésticos. O sea, estos presos que causaron tremenda conmoción, que tenían un frigobar, que tenían un refrigerador, un televisor y una trotadora. Esas eran las cosas. Bueno, esta otra gente tiene permiso para ingresar esas cosas. Todos los equipos que quieran, incluso los televisores y los computadores, en esa cárcel tienen acceso satelital. Tienen señal satelital. O sea, les pusieron cable, vino una compañía, los caballeros a sus piezas le instalaron todo con satélite, se preocuparon de ello para que el tatita no esté así como, pucha, estoy aburrido y estoy como preso. No, ¿cómo vas a permitir que un coronel, un capitán, un general, un chiquillo que estudió en la academia de guerra, ¿me entiendes tú? Que es primo de los Larraín, de los Mate, del mismo Frey, de los Ristales, aburrido. O sea, sí, pues mató a un par de viejos dirigentes sindicales, de presidentes de junta de vecinos, que eran de izquierda, ¿me entendí? Pero que eran, pero que al final eran unos viejos indios. Ellos sí, pues, ellos pueden tener electrodomésticos, pueden tener kinesiólogos, les permiten tener prácticas kinesiológicas. Pueden organizar charlas. No sé qué charlas organizarán, no sé, asesinato con el Corvo 1, desgollamiento y quema de cuerpos, desaparición de personas, uso de identidades falsas, cómo poner bombas en Washington DC y matar embajadores chilenos, no sé, ese tipo de charlas puede ser, seminarios, ¿me entiendes? Como derrocamiento de gobiernos 1, 2 y 3. No sé, ese tipo de charlas les permitirán organizar. Pueden tener una biblioteca, tienen, de hecho, una biblioteca, una multicancha, Punta Péuco tiene una multicancha, mis queridos amigos, y tiene cancha de tenis. Porque evidentemente, si yo ya tengo mi año y quiero practicar tenis, o sea, fútbol no, se derroto. Tenis. Entonces, la idea de presos distintos, unos de otros, presos con el derecho, very important people, de que son personas más importantes que los demás, no lo instalaron, gendarmería, y no lo instalaron, los presos comunes. Lo instaló el Estado de Chile, y lo instalaron los militares, pidiendo cárceles especiales. Siguiendo una tradición también que estaba instalada antes en la cárcel pública de Santiago, donde había un ala que era solamente para los estafadores. de gran vuelo, tenían un ala, donde ellos tenían mesas de ping-pong, tenían televisores, hubo quien incluso en algún momento quiso poner en la piscina, se cerró eso a mediados de los 90, pero existió desde los 70. Entonces, esto de los presos que tienen una condición especial, no lo instalaron los presos comunes. Es más, yo les recuerdo que los presos comunes han padecido las malas condiciones en que son encerrados desde tiempos históricos. Y un caso triste de esto fue la muerte de 81 reos en la cárcel de San Miguel. Un caso que fue famoso el 2010 donde lo vimos por televisión, vimos a estas personas quemarse vivas, morir abogados por el humo y hasta el día de hoy no hay una sola persona que se haga responsable de la muerte de esta gente. De hecho, ahí murieron varias personas que no eran delincuentes comunes, que eran gente que habían como siempre con la amabilidad que los caracteriza que los pacos ah, perdón, carabineros, no se puede decir pacos por vía ahora por la vía pública. Hay una ley que prohíbe que a los carabineros se les diga pacos. Entonces, habían varios de ellos que fueron detenidos y llevados por ser comerciantes ambulantes. Bastián Arriagada, Erick Mora Quintana, Miguel Opa Suárez, Luis Parragués Paillado, Luciano Valdés, Héctor Vega Vega, José Vidal López, Carlos Ville Abarca, Marcelo Casanova Pérez, algunos nombres. Ni un Ruiz Tagle, ni un Larraín, ni un Echeñique, ni un Angelini, ni un Cruzat, todos son usted sabe, un Bahamonde, un Mora, y murieron ahí, quemados. Entonces, ahora, hay un problema, porque en tres celdas encontraron unos electrodomésticos y unas cuestiones para hacer un poco gimnasia. Sí, es ilegal, sí, es ilegal, lo concuerdo con usted, pero la idea de que yo puedo tener mejores condiciones que otros en la misma prisión no es de esta gente. Ellos no lo pusieron en la cabeza, en su cabeza, lo vieron con las cárceles que el propio Estado creó cuando dijo estos señores militares son very important people. Entonces, no importa lo que hayan hecho, no los mandaron como debió haber sido desde el principio la cárcel pública a la misma cana a tirar la huincha como todos los demás. No, hicieron cárceles para ella, el Estado puso dinero para que vivieran cómodamente. Entonces, ¿qué señal le dieron a toda la sociedad? Si usted cae en la cárcel, en la cárcel también hay diferencias. Algunos lo van a pasar muy bien, van a tener la asistencia de gendarmería casi como un servicio de hotel y otros se van a quemar vivos. Entonces, a propósito de esta situación, el ministro del interior, don Andrés Schaudig, así creo que se pronuncia, bueno, Chadwick, se mostró indignado porque, ¿cómo es posible que haya gente que vive en esas condiciones y qué sé yo? Y bueno, ella habló como ministro, como si uno tuviera que creerle. es que estuve chistoso. Dijo que iba a ser un cambio importante, que esto se iba a corregir y una serie de esas cosas que dicen cuando estas cosas explotan porque cada cierto tiempo explotan pero continúan igual. O sea, ¿cómo creerle a un ministro del interior que básicamente mintió en el caso Catrillanca y Andrés mintió? Mintió descaradamente. Él dijo que no sabía que había habido una persona herida, que no sabía que habían disparado. Después se supo que él fue informado vía telefónica de toda la situación que cuando salió a los medios a decir que suponía un enfrentamiento y todo aquello que él dijo a destajo bueno, a decir, se llenó la boca al final de cuentas él sabía que la verdad era otra. Entonces tenemos un ministro del interior que miente. Usted dígalo como quieran, se equivoca, es desprolijo, porque es una palabra que le encanta esta cosa, es desprolijo. O sea, tú manejas y eres responsable de una nación de más de 16 millones de personas y puedes ser desprolijo. Si uno es desprolijo en su pega lo echan o por lo menos lo tratan muy mal, pierdes bono, o sea, no te contratan de nuevo, tratan de evitarte, te evita, la gente te evita por desprolijo, pero acá no, por desprolijidad, bueno, en realidad sí. ¿Y cuál fue su excusa cuando fue sorprendido? No, es que había interferencia y yo no escuché bien. Eres ministro del interior y no escuchaste bien, entonces dile a alguno de los ayudantes que tienen, no sé cómo se llamarán los ayudantes de los ministros, ayudantes seguramente, o ayudantes de ministros, deben darle una categoría más importante porque no suene tan feo, entonces pasen un teléfono, chame un teléfono para poder hablar con este pago. Entonces, por un lado tienes una sociedad que ya aceptó que tienes presos VIP y instituciones donde se miente. o sea, si esto no es descomposición, no sé qué será. Dijeron alguna vez cuando éramos niños en la escuela de que en la sociedad se presumía que todos éramos iguales, tenemos claras evidencias de que esto no es así y algunos son más iguales que otros. más claro es el de agua. Vamos a declarar nuestra posición a este sistema de corrupción. No participaremos en falsas democracias con tanta hipocresía. ¿Dónde están las promesas de justicia que ustedes nos hicieron un día? ¡Gracias!